Tu me dijiste mi amor y solo te quiero a ti No me importa esta separación, seré feliz Recordándote, esperaré por ti Tu me dijiste mi alma, solo vives tu Quédate tan solo un poco más Porque tu amor es mi libertad Es mi libertad Y ahora somos dos, recordándote Y ahora somos dos, olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Ahora queda solo en ti, tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en mi trincón Y ahora somos dos, recordándote Y ahora somos dos, olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Ahora queda solo en ti, tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en mi trincón Tú me dijiste la vida no es verdad sin ti La mañana tiene otro color si estás aquí Y si tú te vas, yo viviré por ti Y tú me dijiste no hay ninguno más que tú Y tus ojos a la noche serán mi luz Y mi despertar, y mi despertar Y ahora somos dos, recordándote Y ahora somos dos, recordándote Y ahora somos dos, olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Ahora queda solo en ti, tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en mi trincón Y ahora somos dos, recordándote Y ahora somos dos, recordándote Y ahora somos dos, recordándote Porque fuiste una mentira para dos Ahora queda solo en ti, tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en mi trincón Y ahora somos dos, recordándote Y ahora somos dos, recordándote Y ahora somos dos, olvidándote Porque fuiste una mentira para dos, ahora quedas solo en ti, un poco de corazón, y un recuerdo que olvidaré en un rincón. Y ahora somos dos, y ahora somos dos, porque fuiste una mentira para dos, ahora quedas solo en ti, un poco de corazón, y un recuerdo que olvidaré en un rincón.